La Radio de la UNED está dedicando una serie de programas al patrimonio industrial español. En este, que hace el número 9, vamos a centrarnos en una situación muy frecuente, la de los bienes patrimoniales y muebles de carácter industrial que, por la evolución urbana, quedan inmersos en zonas habitacionales, de recreo o de equipamiento urbano. A continuación, analizaremos algunos aspectos relativos a esta cuestión y algunas de las intervenciones que se están planteando, como la recuperación de fábricas y otros elementos industriales. Para ello, nos acompaña Daniel Durán Romero, miembro del equipo coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Con él, dialogará el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián, al que ya damos paso. Daniel, muchas gracias por tu colaboración y por estar en estos micrófonos con nosotros. Vamos a empezar, en primer lugar, contextualizando un poco el tema y recuérdanos un poco qué es el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial es un foro donde nos juntamos la Administración Central, representantes de las comunidades autónomas y un grupo de expertos para tratar de coordinar acciones relacionadas con la conservación del patrimonio industrial. Todos los años, el foro se articula a través de dos reuniones anuales y todos los años hacemos un programa de actuaciones. Bueno, aunque hoy se va a hablar de bienes inmuebles de carácter industrial, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial contempla otros tipos de bienes. Así, a bola pluma, entrando en la web, se ve que son bienes inmuebles, bienes muebles y bienes inmateriales. Incluso dentro de los bienes también cabe contemplar conjuntos y áreas y redes. O sea, ¿nos puedes ampliar un poco la tipificación de elementos que estudia el Plan Nacional y que considera el Plan Nacional de Patrimonio Industrial? Sí, quizá lo más complejo es la tipificación que tenemos de los bienes inmuebles. Hay que hablar, en primer lugar, la unidad básica, como si dijéramos, serían los conjuntos industriales. Con esta denominación nos referimos a complejos donde está representada toda una actividad industrial. Quiero decir que no solo sería la fábrica, sino que también serían los almacenes, los talleres auxiliares, las plantas de energía, etcétera, etcétera. Hablamos de elementos industriales también cuando no ha sobrevivido el conjunto completo, sino que solamente ha quedado algún elemento aislado, por ejemplo, un almacén, algún taller o la propia fábrica. Y otra categoría son los paisajes industriales, que engloban no solamente edificios, sino el territorio circundante con las huellas características dejadas por la actividad industrial. Por último, también contemplamos los sistemas y redes industriales. Muy brevemente estaríamos hablando de redes de transporte de agua, energía, mercancías, comunicaciones, etcétera. Muy bien, pues ya centrándonos un poco en el programa de hoy, la idea es que, por un lado, hay a veces una evolución de la industrialización, muchas veces desindustrialización o de vaciado industrial, como se diga. Por otra parte, un importante crecimiento de las áreas urbanas de las ciudades, de las grandes ciudades, de distintas poblaciones. Y, bueno, la confluencia de ambos fenómenos puede hacer que haya elementos completos o incompletos de carácter industrial, bien conjuntos o bien solamente bienes inmuebles individuales, en espacios urbanos o en espacios de equipamiento social. Bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es su percepción al respecto? ¿Qué problemas da? ¿Cómo se puede enfocar? Sí, cuando uno de estos elementos queda embutido, digamos, en el tejido de la ciudad, porque ha crecido la ciudad, lo menos que se puede decir es que, entre ellos hay una relación que es difícil. Es difícil por muchos motivos. Son los elementos industriales o los conjuntos industriales, son como inmuebles, son complejos, difíciles de insertar en la trama urbana, no siempre hay una buena aceptación de los mismos y su probabilidad de supervivencia, desgraciadamente, es inversamente proporcional al valor del suelo que ocupan. Es mucho más fácil conservar aquello que ha quedado en un entorno rural, o al menos, digamos, de afueras. Haciendo un rápido balance, dentro de las 15 primeras grandes actuaciones que hemos hecho en el plan, solamente cuatro, digamos, se ajustan exactamente a este tipo de casos. Elemento industrial, inserto en un tejido urbano. Lo que ya nos está dando una idea de que es mucho más fácil actuar cuando se trata de entornos no urbanos. Pues estaríamos hablando de los altos hornos de Bilbao, la fábrica de seda Lombard, en Alicante, la real fábrica de artillería, en Sevilla, y el cargadero de mineral... El de Águilas, el de Águilas. Sí, el de Águilas, el de Murcia. Sí, el de Murcia. Entonces, los otros 11, pues, estaban en la otra situación. Sí, estaban en un entorno, digamos, rural, de campo. Entonces, esto se percibe del Plan Nacional de Patrimonio Industrial como una dificultad añadida al ya por sí complejo que es, que es realmente, pues, conservar, potenciar, intervenir en los restos o en los bienes del patrimonio industrial ordinario, ¿no? En este campo parece ser, o sea, no hay nada más que darse una vuelta por las grandes ciudades para darse cuenta que hay elementos reiterativos o recurrentes de elementos insertados en áreas habitacionales. No hace falta pensar mucho para darse cuenta del fenómeno de las chimeneas que vemos a veces en parques, a veces entre bloques de casas o a veces lo vemos en zonas periféricas, lúdicas, de playa, etcétera. También a veces vemos edificios con fachadas, con fachadas, yo creo que preferentemente de ladrillo industrial y con un aparejo pseudo-mudéjar muchas veces que se encuentran edificios de carácter de carácter de hotel, residencial o incluso centro cultural. Esto, en principio, es bueno. Es bueno porque se están manteniendo unos elementos patrimoniales que están reflejando un pasado industrial, pero a veces, por lo menos a mí, se me antoja insuficiente. ¿Cómo lo ve Daniel Durán y cómo se ve desde el Plan Nacional del Patrimonio Industrial? Bueno, pues es que la pregunta es compleja porque has mencionado la cara y la cruz de la misma moneda, digamos. Lo primero, lanzar el mensaje optimista, decir que el patrimonio industrial, que sí, efectivamente, ha encontrado dentro de esta situación, ha encontrado su lugar. Hay una cuestión que afortunadamente preocupa a muchos urbanistas, que es el riesgo de caer en una excesiva uniformización y despersonalización de la ciudad, el riesgo de que todas las ciudades terminen pareciéndose demasiado unas a otras. En la práctica, frente a esto, lo que se impone es intercalar edificios singulares o destacables, que rompan esa monotonía. Y precisamente, de lo que nos podemos felicitar en el plan, es que ahora, el edificio o el elemento industrial se está considerando como un edificio reseñable a conservar, porque es parte del pozo de la historia de la ciudad y porque es distinto, tiene una personalidad propia y es perfectamente diferenciable. Sin embargo, el problema es que, si como ocurre muchas veces, esto se trata como una cuestión meramente estética, es fácil que degeneren prácticas perversas y poco respetuosas con el resto de los valores de los bienes que posee este tipo de patrimonio. Muchas veces, por ejemplo, lo que has mencionado, parece suficiente conservar solo alguna parte del edificio, que con suerte es una fachada completa, lo que viene a ser la mala práctica que ya conocemos todos como fachadismo. Lo que pasa es que en el patrimonio industrial muchas veces se llega más lejos y este elemento se limita a simplemente una chimenea. Entonces, podríamos estar hablando de un problema específico nuestro que sería el chimeneísmo por hacer un equivalente. Un paralelo. En este plan abogamos por plásticas más enriquecedoras. Quiero aprovechar para recordar una buena práctica que recomendamos que es que en los edificios industriales rehabilitados, sea cual sea su nuevo uso, se reserve un área, no tiene por qué ser una gran parte del edificio, como centro de interpretación del mismo que explique el origen, las características. Sí, eso me refería quería preguntar que muchas veces conservar todo el edificio industrial, incluso con la percepción de su funcionamiento, es inviable económicamente. Pero si se conservan las partes significativas, incluso parte del mobiliario in situ o musealizado, pero existe realmente una reconstrucción informática, un centro de interpretación, una documentación para que la gente, incluso una maqueta de la zona en épocas anteriores, para que se pueda ver qué representaba ese edificio, ese elemento aislado dentro de un conjunto, pues podía subsanarse en parte, evidentemente, subsanarse en parte el hecho de que esté un edificio suelto sin ningún tipo de trazabilidad con su actuación o con su actividad anterior. ¿Qué es lo que se puede Sí, dejando estas áreas de interpretación, digamos, estamos facilitando que se pueda estudiar el pasado de la ciudad y también el que se hagan recorridos. La gente interesada en patrimonio industrial se puede hacer un recorrido y sabe que va a conocer muchas cosas con un simple paseo por la ciudad. Actualmente en los medios de comunicación están muy en boga proyectos que se están anunciando con la planificadora de Vigo o las naves Gamazos Santander. ¿Cómo lo ve esto? ¿Qué opina de estas dos iniciativas o de otras que puede haber que no haya dicho yo? Bueno, es que precisamente estos dos casos, lo de Santander y Vigo, pues son muy esperanzadores. Es decir, me explico, Santander es una ciudad que podemos decir que es la ciudad bonita que siempre ha parecido un tanto reacia a mancharse con lo industrial. Sin embargo, está trabajando mucho y bien en recuperar su antigua zona portuaria. Ahora, ha presentado un proyecto para la recuperación y reutilización de las naves de Gamazo. Esto dice mucho sobre esta nueva sensibilidad. El caso de Vigo es algo distinto. Es una ciudad con mucha personalidad, en una orografía difícil, muy industrializada, que está afrontando ahora un serio problema social como consecuencia de la recesión de la industria conservera. Y es otro caso, aun siendo una ciudad muy distinta, en donde no parecía que hubiera mucha inclinación por conservar las huellas del pasado industrial. Sin embargo, han presentado un gran proyecto para recuperar la panificadora, situada no ya en el centro, sino en la misma vecindad del ayuntamiento. Y es un cambio de tendencia que sin duda tenemos que celebrar. Y del plan nacional, ¿cómo se ve este tipo de actuaciones? Evidentemente, esto se ve como buena práctica, pero a lo mejor también convendría reseñar alguna malprasis, ¿no? O más de una, ¿no? Bueno, pues muchas veces sí que dan ganas de ponerse a denunciar las malas prácticas. Sin embargo, pues tengo que decir que somos más partidarios de decir el pecado y no el pecador. Lo que buscamos es el entendimiento y la coordinación de esfuerzos y para eso pues tenemos que ir haciendo amigos. Existen iniciativas muy críticas desde fuera del plan. Por supuesto, podría citar la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra o la acción de muchas personas independientes, movimientos ciudadanos, etcétera, que a través de las redes denuncian pues ya las malas prácticas. A nosotros nos toca trabajar en positivo. Seguir insistiendo en fomentar la apreciación de los bienes y en ejemplificar pero con buenas prácticas. Al respecto, quiero recordar que durante el año 2017 el Plan Nacional de Patrimonio Industrial patrocinó un ciclo de conferencias que se llamó precisamente Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial. Fueron un conjunto de seis conferencias en las cuales cuatro de ellas se celebraron in situ en los propios bienes y que estaban reutilizándose en diversos niveles. Algunos musealizados completamente, otros más como centro cultural, otros parcialmente musealizados centro cultural. Dos conferencias más fueron una de carácter más académico, más universitario, precisamente en los locales de la UNED por un profesor del departamento, Juan Claver, y otra fue un plan más integral que fue por el arquitecto Antonio Villanova respecto a la zona de Barcelona afectada fundamentalmente por la Villa Olímpica y por la desindustrialización masiva. Entonces, bueno, esto viene a redundar lo que venía diciendo Daniel Durán de que se va patrocinando las buenas prácticas, pero habrá muchas más, ¿no? Sí, bueno, aparte de las que hemos recogido hay muchas más. Por un problema de organización este año no hemos hecho la reedición de las nuevas prácticas, pero sí que lo tenemos ya programado para el año 2019, el 2019, hubo en el 2017. Y se espera que haya otra reedición de otros ejemplos en el 2019. Ahí, claro, es difícil dar una regla, si museo, no museo, utilización cultural, utilización alternativa, porque quizá uno de los principales problemas que tienen los bienes inmuebles del patrimonio industrial es que son muy distintos. Están ubicados en sitios muy distintos, tienen un nivel de conservación muy diferente, los costes de actualización o de reutilización de intervención son muy dispares y entonces dan una regla fija. Yo entiendo que para cada uno de ellos se tiene que hacer un estudio específico, ¿no? Creo que desde el plan se suele denominar plan director, ¿no? El formato, el mecanismo por el cual se aborda, se estudia inicialmente un bien inmueble, ¿no? Sí, bueno, aquí hay, sí, hay varias cuestiones. La primera, yo siempre digo que no se puede ir por el mundo fundando museos porque luego los museos terminan siendo una carga económica, entonces, está muy bien que haya museos, pero en el número justo, no demasiados. Y luego, sí, has hablado de una herramienta que se usa no ya en el plan nacional, sino en general del conjunto de todos los planes, es una herramienta propia del Instituto del Patrimonio Cultural Español que son los llamados planes directores, son estudios integrales del bien que precisa de una intervención en la que se, efectivamente, una de las partes cruciales, aparte de ver el estado de conservación, qué tipo de intervención, empezar a planificar ya las acciones, hay que dejar ya planteado cuál es su uso desde el primer momento para actuar en la línea correcta. Ya, pues eso a veces es complicado, a veces es complicado porque se me ocurren varios actores que hay. Uno, ahí está el plan, evidentemente, tiene una labor de marcar una pauta y de marcar una tendencia y ver quizá con globalidad la situación del bien, pero luego están los propietarios, las entidades locales, el dinero, que siempre es un actor fundamental en cualquier actuación humana, incluso la coyuntura sociopolítico-económica, y no siempre el hacer coincidir a priori el uso más o menos recomendado con lo que pueda suceder luego es un poco arriesgado, ¿no? Sí, hay, yo lo quiero llamar problemas de coordinación, sí, efectivamente, muchas veces incluso se llega a intervenir en un inmueble, se dejan una serie de recomendaciones para un futuro uso y luego ese uso no se aborda, no se aborda porque, lo que has dicho tú, la coyuntura económica, es decir, hay buena voluntad por todas las partes, pero luego o no hay dinero o no hay acuerdos sobre cómo se reparte esa carga para el nuevo uso que se le pretende dar. Hay, también, desde el punto de vista metodológico, es interesante apuntar que existen estudios que intentan englobar todos estos factores a la hora de buscar el uso más adecuado. Hay un estudio, bueno, es reciente, es de Juan Claver, un profesor de esta universidad, precisamente, que hizo su tesis en este tema y la tiene editada en, no recuerdo el título, quizá tú... Sí, bueno, aproximación al estudio, al análisis del patrimonio industrial inmueble. Sí, es un... también lo estamos... es una obra que estamos recomendando allí donde vamos y que es muy interesante. El tema del patrimonio industrial es un tema complejo, es complejo en sí y luego es complejo por el conjunto de instituciones, iniciativas que puede haber. Evidentemente, eso solo se resuelve con integración. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el conjunto de visión nacional, visión comunidades autónomas, visión diputación o visión planes de urbanismo de las ciudades puede tener un nivel de coordinación? Es decir, no me refiero a pasar la línea de las capacidades, de las competencias de cada organismo, pero sí que me atrevo a decir que debería trabajarse en buscar unos niveles de coordinación o de información o de consejo o de peritaje para acortar todo lo posible este gap o esta disparidad de criterios que puede haber en lo tocante a los bienes inmuebles del patrimonio industrial español? Sí, es un problema recurrente y es un problema de fondo, el problema de la coordinación. Precisamente, uno de los motivos por los que surgen los planes nacionales es para conseguir la coordinación, pero principalmente entre el Estado y las comunidades autónomas. Ya el descender a los planeamientos urbanos de los distintos municipios de la infinitud de entidades municipales que existen en este país es algo que se nos escapa. Esa relación de cercanía la tiene más la comunidad autónoma. En ese sentido, digamos que de forma directa poco podemos hacer. Sin embargo, antes he dicho que era muy importante la sensibilización. Uno de los objetivos del plan, cuando se pone en marcha el plan nos damos cuenta de que hay que sensibilizar, pero no solo al público en general, sino a las autoridades. Entonces, desde el plan sí podemos actuar en esa sensibilización sobre todo de nuestras autoridades municipales. El programa de buenas prácticas, por ejemplo, empezamos a hacerlo en nuestro centro, pero luego nos dimos cuenta de que era mucho más eficaz si íbamos a los sitios e invitábamos a los representantes municipales que siempre acudían. Y yo quiero dejar que vamos dejando un pozo. Sí. Bueno, evidentemente, un poco como consecuencia de lo que se está hablando en este programa, la pregunta intuitiva es cuando yo vaya por la calle y vea una chimenea, ¿qué hago? ¿Me pongo contento? ¿No me pongo contento? ¿Intento ver si está documentada? ¿Sería bueno que hubiera, a lo mejor, una geolocalización con una información para que nuestro dispositivo móvil que llevamos siempre con nosotros y que forma parte ya, no voy a decir de nuestro vestido, forma parte casi de nuestra propia persona, nos informe dónde está? ¿Sería bueno también que me relacionara a elementos industriales próximos para verlo con misión de conjunto? ¿Qué deberíamos hacer para hacer que esa chimenea aislada tuviera un sentido, tuviera un contexto y nos pusiéramos contentos por verla, por verla reconstruida y verla completa? Bien, el caso de las chimeneas, lo que yo he observado es que cuando se deja una chimenea se suele dejar una placa en la chimenea. Es un recuerdo, un homenaje a la gente que allí trabajó. Es decir, es un poco triste haber dejado tu vida en un sitio y luego ver que no queda absolutamente nada. Que hay un bloque de pisos, por ejemplo, o un estadio de fútbol. Entonces, siempre es mejor que haya una chimenea que no haya nada. Y luego, siempre vamos a ahogar porque haya más. Efectivamente, si ya se ha perdido el edificio, ya no se puede hacer nada. Realmente, lo que se puede hacer es documentar. Documentar y qué duda cabe. Hoy día es el smartphone, el teléfono móvil. Es vital, porque nos acompaña siempre y recurrimos a él permanentemente. La hora, el tiempo, dónde estamos, a dónde vamos y la última noticia. Por eso, la integración de información entre municipios próximos, el hacer rutas, antes lo había indicado dentro de la misma ciudad, pero a lo mejor interurbano, ¿podría ser interesante para dar una idea de la industrialización de otras épocas y dar una perspectiva por lo menos histórica o contextualizar un poco cualquier resto de bien inmueble existente? Sí, la verdad que estoy, soy el entrevistado, pero estoy tomando notas, porque estoy cogiendo un montón de ideas para futuros planes dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Sí, dentro de los planes, muchas veces hacemos lo que se llaman proyectos pilotos. Es decir, llegamos hasta donde llegamos, tenemos un presupuesto muy limitado, no podemos hacer un plan global de todos los municipios de este país, pero sí se pueden hacer proyectos pilotos que luego presentemos como ejemplo. Muy interesante. Bueno, pues alguna cuestión, comentario que quiera añadir sobre este tema concreto de los bienes inmuebles incrustados dentro de las zonas urbanas ante el crecimiento rápido y masivo de las ciudades o algo general respecto a los temas que hemos estado hablando de Patrimonio Inmueble Industrial Español. Bien, yo, bueno, dos cosas, dos cosas muy breves. Quería hacer ver o recordar que el plan es solo un nodo dentro de una malla que implica muchas organizaciones e iniciativas distintas que estamos trabajando todos en el mismo sentido. He mencionado alguna a lo largo de esta entrevista. Y también quería lanzar un mensaje de optimismo en materia de patrimonio industrial lo que percibimos es que cada vez se hacen las cosas mejor en este país. Bueno, eso está bien. El ir mejorando es garantía de futuro. Pues muchas gracias, Daniel, por tu participación y por interesantes comentarios en este tema de actualidad que has expuesto dentro de la serie Patrimonio Industrial Español de la Escuela Técnica Superior de la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Así finaliza este noveno programa dedicado al patrimonio industrial español. No sin antes agradecer a nuestro invitado, Daniel Durán, y al profesor Sebastián su presencia en nuestros micrófonos. Como siempre, recordamos que la serie íntegra se puede seguir en nuestros canales de Internet canal.uned.es, el espacio de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Nacional de España. Gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.